No, yo creo que ya me voy. Voy a agarrar otro vuelo y hacer otro. Pues tengo ganas de hacer otro. Otro rapa que comparta, hoy llegué a Puerto Vallarta, pacífico mexicano con mucho que ofrecer. Desde el Hotel Rosita miro el atardecer. Y mira que ya le traía ganas a este destino, compadre. Con ganas de disfrutar del lugar cada rincón, esculturas de arena en el bello malecón. Malecón lleno de arte con la fuerza regional, este centro es considerado patrimonio nacional. Deleitarás cada segundo con su vista a tus pupilas, o disfrutarás nadando en playas profundas y tranquilas. Camina y disfruta, no pierdas ningún detalle, y si ya traes mucha pila, baila danzón en la calle. Quieres reforzar la fe y que nada te preocupe, tienes que visitar la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde el mirador de la cruz algo grande se revela, es la estructura de hierro enorme como una vela. Sin duda los rumores que escuché son todos ciertos, me sorprendió ver tanta gente en la playa de los muertos. Regresar a este lugar mientras tenga facultad, y tomar la foto en la fuente de la amistad. Me canso que este año regreso, me faltaron muchas cosas por descubrir. O tú qué opinas.